La roja y con roja La roja y con roja Nuestro amor es una llama Nuestro amor es tan inventado Nuestro amor es increíble Nuestro amor es increíble Nuestro amor va a ser eterno Cariño soy Nuestro amor es increíble Nuestro amor es una llama Nuestro amor es tan inventado Nuestro amor es tan inventado Nuestro amor es increíble Nuestro amor es tan inventado 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 Nuestro amor es tan inventado